muy buena gente vienes aquí en un video en Pedro tu canal de videojuegos que pasa canallas como lo lleváis pues yo os traigo un vídeo hoy que os puede interesar muchísimo vale sale un juego es un videojuego digital vale que lo acabo de comprar yo acabo de jugar para switch vale que están otras plataformas pero yo concretamente lo vi a para switch vale 499 vale el juego se llama sigue a fart for melusina vale y es una mezcla de de los dos angolos por ejemplo con con mario no con mario es un juego plataformero con este indicado 8 bits nuestro personaje es un caballero vale y tenemos que recatar pues como no a nuestra parienta vale juego super arcade en el cual sólo tenemos el botón de salto y disparo y bueno como comentó de las plataformas tantos enemigos el juego consta de 20 fases juego cortito vale una hora no lo podemos cepillar y eso mola porque tiene esa de jugabilidad no y bueno como el trabajo de plataforma pues tiene sus sus recompensas no cada 100 moneditas nos darán una vida como mario y luego tenemos también se informa de nuestro nuestro muñeco nuestro protagonista se llama si y vale durante cada fase podemos conseguir las letras exige las cuatro letras si las conseguimos nos dan también una vida extra vale juan si no es muy difícil y sigue avanzando matando a otro tipo de bicharracos no de zombies esqueletos y tal y llegar al final de fase donde nuestro amigo pues al finalizar la fase se tirará un cuesco vale si señor un buen pedo para celebrarlo cada aquí fase creo que son cada cuatro fases tenemos un final boss vale que a la primera la que estaremos ahí porque llegarnos ahí no es bastante difícil o sea llegar al bose bastante fácil vamos avanzando las pantallas para las formeras y los difíciles son pues un poquito los bosses no sobre todo el último vale pero juego que recomiendo muchísimo por ese precio está tiradísimo la estética es muy buena ya como comentaba antes el de 8 bits vale y la música mola mil vale la música mola mucho y la estética como comentó a mí me ha enamorado quizá lo encuentra un poquito corto pero bueno tiene ese toque arcade como comentó botón suele saltar y disparar y lo hace bastante fácil el juego ya estamos con la silla tío lo que también me llama la atención y me gusta bastante este juego es el tema de de los disparos van empezamos con disparos típico 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 unas espadas y para los consiguiendo por hachas por muchos cuchillos y tal y en este caso no los cuchillos tienen como en gosangos y ocultan es la mejor arma que tenemos hay una arma que son bastante escucho de golpe que los tiran no y va súper rápido va súper bien y al igual que en gosangos y todo esto tenemos disparos pues más más cabrones lo que piensas y para lo que cuesta un montón puedes matar a los enemigos no luego también aparte los disparos podemos saltar encima de ellos y matarlos no como como mario bros salta encima del enemigo y matarlos ya tenemos la opción de dispararle o matarlo pero bueno lo que comentaba el tema de los disparos y tal pues me gusta bastante no ese pequeño guiño pues es toda mi saga favorita ya está atentos al canal suscribiros a twitter vale que ahí sigue en formando de los directos vale que esta tarde quizás algunos cuando este juego vale si no pasa nada hasta la tarde nos vemos en el directo ok un saludo gente nos vemos en el canal chao un saludo gente nos vemos en el canal chao